Hola chicas, algunas de ustedes me han preguntado que onda con la ceja y bueno yo mi ceja la hago o la limpio primero con un perfilador No me gusta utilizar casi las pinzas porque duele muchísimo y aunque lo he intentado acostumbrarme no puedo, siempre me lloran los ojos bastante Entonces utilizo este perfilador, ¿cómo lo utilizo? Bueno pues voy estirando la pieza y maquillaje y lo voy pasando, es como una navajita Hay que tener cuidado porque hay algunos que están más filosos y puede que te falle, entonces tiene que ser con mucho cuidado y como si fuera al llegue, te vas limpiando Para tener la medida exacta de tu ceja, ya hayamos dejado alguna imagen, si no se las voy a dejar aquí abajo Tienes que utilizar un lápiz o una regla que te va a ayudar bastante Y son tres medidas, una es donde empieza, otra donde termina y el arco Voy a utilizar lápiz, yo utilizo este kit que trae como una cera para que se peguen los bellitos y estas dos sombras Yo utilizo las dos sombras para darle como un difuminado y no quede toda tan oscura Yo utilizaré yo esto porque trae el cabello oscuro Y bueno, les voy a enseñar como lo hago Este kit trae sus brochitas Entonces si utilizo las que trae La primera La utilizo Para poner la cera Además de que esta cera pega los bellitos, también te ayuda para que dure más tiempo el polvo en su lugar Con la misma cera voy procurando dar la forma de mi ceja Y como pueden notar hay unas partes que tenemos menos bellitos, entonces eso es lo que se tiene que rellenar Voy a utilizar la sombra oscura Para marcar lo que serían las colitas de las cejas El arco hacia abajo Y con la otra brochita que trae mi kit voy a utilizar el color claro Y voy a ir marcando el contorno de mi ceja De arriba y de abajo para que se vea una ceja más limpia Y pues mejor formada Ya que la marqué Voy a rellenar Y así es como queda mi ceja Voy a hacerme la otra Y ahorita nos vemos